Hola, miren, todas estas garzas, van a ser 20 garzas que van a buscar un abogar, que bonitas, artesancias, el bueno señor, muy buenas tardes. De 20 flamingos, así es como están quedando, miren, así quedan, así van quedando, ya nada más les falta su maquillada, para que se miren todos bonitos, estos los he hecho hoy en un día, a maquillarlos. Gracias a su mamá, miren, con sus pollitos, gracias, feliz día, feliz viernes. Aquí tenemos una colección de flamingos, estos son los que estaba haciendo ayer, pero ya están hoy terminados. Están todos los flamingos, la mamá con todos sus pollitos, miren, estos son los flamingos que le van a entregar hoy, ya bien peinaditos y todas las cosas, ya están hasta gustosos por irse, mierda. Son todos los flamingos que van a partir hoy. Este día, señores, gracias. Es una parada de... Buenas tardes, buenas tardes, es 29 de julio del 2021, miren todas las cosas que realiza mi hermano con llantas, él apenas está empezando, este año empezó, se quedó sin trabajo y tenía que hacer algo, pues, para el gasto de la casa. Ya saben que en México está muy difícil y luego más con esta pandemia, pues, que él se puso a realizar esto. Como les digo, se quedó sin trabajo. Mira mamá, mira papá, lo que hace tu hijo, les digo, él hace su trabajo, pues, manualmente no tiene su herramienta eléctrica que se necesita para cortar la llanta, pero como él va empezando, pues, no ha podido comprarlo, pero ya con el tiempo que se mejore todo, pues, va a comprarlo porque es algo pesado para trabajar. Miren, aquí está, sin haber pintado todavía, él se las ingenió este año, les digo, porque, pues, tenía que trabajar de algo, sacar dinerito. Esto va despacio, no se vende mucho, pero, pues, saca algo para la casa. Con el tiempo, pues, vendrán tiempos mejores, eso se lo deseo yo y toda mi familia y, pues, mis papás contentos. Este video, pues, me lo mandó él y este, pues, aquí, miren, lo felicito mucho. Miren, está lloviendo, es este mes, ¿qué pasó? Y, pues, lo felicito, ahí, ahí va, pues, mis mejores deseos. Miren, aquí están, falta pintarlos. También está haciendo cositas de madera. Les digo, todo es manualmente, le falta la herramienta eléctrica, pero ahí la lleva. Mira, mamá, papá. Aquí le prestan la banqueta de enfrente. Y también a su esposa que lo apoya. Mírenlo, aquí está. Les digo, me mandó el video, yo lo estoy aquí poniendo. Le digo, miren, lo hace manualmente. No tiene la herramienta eléctrica. Ya anda lleno de callos de las manos. Pero ya, un día tendrá su herramienta eléctrica. Pues, felicidades, hermano. Sus pocitos. Un día, un día, un día. Un día, un día. Gracias por ver mis loquitos videos. Hasta luego. Lo que dejó la pandemia lo dejó sin trabajo. Miren, recuerdan que me hizo mi pastel para mi cumpleaños.